La Alcaldía de Riobamba pone al servicio de la ciudadanía el nuevo edificio inteligente del registro de la propiedad. Equipado con tecnología de punta, con características vanguardistas y estándares de calidad. La moderna infraestructura cuenta con salas de espera, ventanillas de recepción y entrega de documentos, auditorio y estacionamientos. Para optimizar los servicios que ofrece esta dependencia en la organización, administración, regulación y control del sistema de certificados e inscripciones en el registro de propiedades. Palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Administración 2014-2019.